Hola chicos, como, bueno, no sé si lo hayan anunciado ya, pues Yesenia está buscando personas que quieran hacer un casting, un tipo casting para las voces de sus personajes de su serie, porque no quiere escribirlas. Y bueno, si quieren participar en esto, seguramente Yesenia estará en Kongus, no sé si la tengan, pues creo que por ahí la va a hacer. Y bueno, yo creo que voy a participar en alguna voz, si es que Yesenia me lo permite. Bueno, eso ha sido todo, espero que participen, comenten, en caso de que quieran aparecer, eso ha sido todo. Ah, sí, ¿cómo te digo? Ah, ok, hasta la próxima.